Lo que se autorizó es que el municipio pueda reestructurar. Ustedes saben que hay un tema donde no se ha cumplido porque la federación no ha autorizado la conexión de este parque y ahora lo que se pretende es que se nos pague lo que se nos debe y que los paneles se coloquen en la ciudad más de 60 mil paneles en un proyecto de eficiencia energética, de energías limpias, de energías renovables, de energías verdes, que es algo que incluso está muy orientado hacia la visión de la nueva Presidenta de la República, Claudia Shein. Lo que podría buscar en el municipio sería la autorización de la conexión, que si bien no quisieron dárselo en particular, que lo busque el municipio o incluso buscar una asociación con CFE o incluso también ver la posibilidad de que CFE lo pudiera operar y si no hay alguna de estas alternativas, pues buscar alguna otra. Pero ustedes saben que el municipio recupera lo que se le debe y de alguna manera se le otorga el servicio y se disminuye el plazo de la deuda, un plazo que disminuye de manera muy considerable. Estamos cuidando cada peso que ha erogado el municipio. Ustedes saben que sí lo hice con Veolia y ustedes saben que soy una persona que me he preparado y que me he enfocado para solucionar conflictos, no para hacerlos más grandes, siempre reparándole el daño al municipio y sin que el municipio tenga una afectación en sus finanzas públicas. Los paneles se pueden poner en muchos sitios, se pueden poner en el alumbrado público, se pueden poner en edificios, en edificios como son las plantas tratadoras, se pueden poner en bibliotecas, se pueden poner en lo que son los diversos divisas, como el área de la presidencia municipal, las delegaciones, el rastro municipal, el hospital veterinario, seguridad pública. Simplemente en el rastro pues a veces pagamos aproximadamente como 280 mil pesos de energía. En el C4 también es una cantidad fuerte que se paga de luz. Entonces podemos aprovechar todos nuestros edificios y buscar que nuestro consumo pues prácticamente salga en cero. El compromiso sería a partir de octubre, que a partir de octubre empezaran un cronograma de instalación y desde luego que es un programa que se llevaría 18 meses, la instalación de 60 mil paneles, donde pudiera el municipio llegar a tener ahorros entre 12 y 20 millones de pesos mensuales. Para que se den una idea, actualmente el municipio gasta más de 350 millones de pesos tan solo de luz. Es decir, simplemente en MIA son 320 millones de pesos anuales. El resto de la administración pública pues estamos hablando de 120, 130 millones de pesos que gasta la administración pública. Entonces, pues es un tema de energías renovables, es un tema de energías limpias, es un tema de no seguir dependiendo de estar quemando, en este caso, el combustible para generar electricidad o el carbón o de tener plantas de carbón en el país para generar electricidad y que sabemos que son altamente contaminantes. Pues es un tema de ir hacia una nueva evolución, hacia una nueva etapa de energías limpias, pero sobre todo de darle salida a un conflicto que se inició hace aproximadamente dos años dentro de esta administración y donde también lo que se busca es que esta administración pues sea también quien le dé una solución. Desde luego que tendrá que haber un capítulo especial de penalizaciones, de sanciones o incluso un capítulo especial de rescisión en caso de que haya un incumplimiento en alguna de los ofrecimientos que se están dando. Entonces, eso es lo que estamos transitando en esta nueva negociación donde el municipio recupere lo que se le debe, págame lo que debes y donde ahora el suministro del servicio se dará a través de la generación en microplantas en todo el municipio de Aguascalientes. Es decir, que se dé el servicio, pero ya no con solamente un 16% de ahorro como estaba planteado en el contrato original, sino que con esta reestructura o esta modificación donde el municipio pudiera llegar hasta un 100% de los ahorros donde existan estas microplantas y donde se estima que después de 11 años, dos meses, que esté toda la instalación, pues los ahorros sean totales.